de la Lotería del Cauca. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 4291, serie 121, verificamos el resultado, 4291, serie 121, delegada por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto el resultado, felicitamos a todos los ganadores, especialmente en Popayán, donde fue despachado nuestro premio mayor, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.